Esto y este negocio. Mira, lo que te íbamos a decir es que, fíjate, que sale alterado. ¿Qué sale alterado? El medidor. ¿Cómo va a salir alterado? Sí, sale alterado como que están robando luz. ¿Cómo vamos a estar robando luz? ¿Está todo ahí? No, por eso. Todo legal. A nosotros nos mandaron un informe a que vinieramos a ver esto. Y vos tenés el último recibo pagado. Claro, tenemos todo. Nosotros llevamos todo al día. Pero sale como que están robando luz, sale bastante alterado. No puede salir alterado eso. O tal vez estás pegado y... ¿Cómo vamos a estar pegados? ¿Cómo vamos a estar pegados? Mira, lo que vamos a hacer nosotros, porque lo mandaron el informe a nosotros, de que toda la gente que esté pegada robando luz, vamos a cortarle el medidor. ¿Me vas a cortar? ¿Me vas a cortar? Ya, pero es que están... ¿Cómo me vas a cortar? Pero es que se mira que están alterados. ¿A dónde se mira? Si aquí... ¿Hay un informe donde se mira? Pues si a nosotros lo están mandando. No, a mí no me vas a cortar. ¿Por qué me vas a cortar? Si yo llevo todo mi recibo aquí. No, brother, aquí se mira que están alterados ustedes. Son locos. Bueno, vos sabes que nosotros recibimos orden, hermano. Pues anda, traeme a tu jefe, traeme aquí en Boquerada. Aquí no me van a cortar a mí. Bueno, de todos modos, yo voy a pasar el informe, porque nosotros tenemos que... Traelo, traelo, traelo. Andá, además, traeme a tu jefe aquí. ¿Aló? Pero lo que son es un atajo de sinvergüenza. Usted, ¿qué anda buscando cómo robarle al... Pero lo que son es un atajo de sinvergüenza. Usted, ¿qué anda buscando cómo robarle al... Oye, mandame la cuadrilla, mandame la cuadrilla, que... Que está alterado, aquí el... Sí, mandame la cuadrilla. ¿Quién está alterado? ¿Quién está alterado? Mira, espérate, espérate. Lo que te estoy diciendo es que el brother está en la... Aquí hay una orden. ¿Está a traerme a quien vos querás? Pero si hay una orden, brother. Nosotros, es una orden que estamos que nosotros vamos a cortar. Andá, esperado. Y ahí, cuando traeme a tu jefe, traeme a quien vos querás. Pero aquí no me van a cortar. Y ahí, brother, pero si están alterados. Pero si están alterados. Si están alterados. Pero si están alterados. Si están alterados. Oye, 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 oye.